Hola que tal, bienvenidos. Tenía tiempo sin subir un nuevo vídeo y aprovecho este momento para darles la buena noticia de que ya pronto seguiré subiendo nuevo contenido, así que estén muy pendientes del canal y aquí les dejo con un viaje que hice recientemente. Espero les guste y que tengan una excelente semana. Gracias por ver el vídeo. 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!